Hoy es un día muy especial para todos los holders de Dinex y me incluyo en la lista porque por primera vez de su existencia se han logrado posicionar en el top 500 Dinex viene creciendo muy de a poquito, como siempre lo digo y no sé, va a llegar un momento que sí, que voy a parar de decir lo siguiente para mí Dinex siempre es como un interrogante, vaya a saber porque por todos lados le tiran terrible food a esta moneda dígase, creadores de contenidos en inglés pagos por Flux, pagos por otra criptomoneda pero bueno, dejándonos de bromas aparte, Dinex logró entrar en el top 500 muy bien, el día de hoy como estás viendo en pantalla anda rondando una cotización de unos 47, 48 centavos de dólar ya va camino a los 50 centavos de dólar muy pero muy bien Dinex creo que ya debemos de empezar a decir junto con Octa, Octa y Dinex a un dólar son las dos criptomonedas que yo realmente, esto sí, con total sinceridad les pongo ahí mi fichita y son de las que creo que van a llegar al dólar que lleguen al dólar significa algo que van a ser mejor que otra criptomoneda no, para nada sino que como se empieza, vieron el meme de, no sé, caspita un dólar creo que de verdad, Dinex y Octa, las dos pueden llegar tranquilamente a un dólar hacer un equidodo del precio que tienen al momento que estoy grabando el video y llegar realmente al dólar dicho esto, vamos a estar hablando de la actualidad de la minería de Dinex, mucha atención mucha atención, si actualizaste Hiboes podés estar en problemas te lo voy a enseñar a continuación en el video y qué es lo que tenés que hacer en caso de que tengas problema cómo solucionarlo, obviamente aquí en el canal siempre traemos soluciones para la banda aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas en CoinEx, crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos a diferencia de las transacciones normales cuando operas en futuros, puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita seleccionar tu nivel de apalancamiento el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas muy bien bandito, ahora sí para comenzar el video hay muy poca info hoy día sábado pero bueno, de algo les privimos y sacamos la info de Dinex me está llamando la atención Dinex porque entro a What to Mine e incluso vamos a poner acá, mira costo eléctrico mexicano para que vos veas y es la única criptomoneda que con costo eléctrico mexicano te deja un poquito de profit cuando empezás a minar Dinex muy pero muy, muy bien otra cosa que me llama la atención de Dinex disculpen si escuchan algún golpe o ruidito de fondo son los vecinos trabajando cuando entramos a Hashrate.no son muchas ya las tarjetas gráficas que nuevamente se van coloreando de azul de azul Dinex porque es donde estamos teniendo más profit yo ya lo vengo diciendo creo que hace aproximadamente un mes mes y medio cuando empecé a minar Octa en el caso de mis Aipolitos de mis ASIC que ya es momento de decidirse a minar una moneda sola dejar un poco de lado la especulación si pueden empezar a salir nuevas monedas que una moneda algún día te dé un poco más de profit no está por de nada de más minarla y quizás pasar ese profit a la que a ti te guste en el caso de las monedas de GPU Dinex desde mi punto de vista es una de las que creo que podés agarrar prender el RIC clavarlo en Dinex y darle que es tarde ok creo que no decepciona la vengo siguiendo a Dinex acá en el canal desde que estaba creo que eran 12 centavos 10, 12 centavos por el grupo privado del Telegram también o sea que hace cantidad siempre he tenido la misma duda de que si Dinex esto porque le tiran food porque el otro ahí va sobreviviendo tapando bocas tapándome a mí también la boca o sea las cosas como son que vamos a estar acá entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana dicho esto banda problemitas si problemitas para lo que estén minando Dinex y les voy a enseñar a cómo solucionar llegó una actualización en HypeOS el otro día que actualizaba a One Zero Miner ok se están actualizando las pools de Dinex y los mineros de Dinex si vos sos del que está utilizando One Zero Miner te voy a decir que vuelvas a una versión anterior te lo voy a mostrar ahora mira voy a ir a la Flysheet estoy en mi Flysheet y a propósito mira la voy a dar en editar Dinex la wallet de Dinex de Mexi Neuropool no importa la pool la wall da igual lo que sí importa mucho que tengas configurado One Zero Miner probablemente los que tengan RIG con NVIDIA ok con tarjetas gráficas NVIDIA si le ponés la última versión que es la 1.2 le vas a dar acá mira como yo Lice adora mira la voy a aplicar para que vos veas mira el hash rate que tengo ahora en todas las tarjetas gráficas 4 4 6 4 4 bien fácil de memorizar en todas 4 y en una me está dando 6 venimos aquí al RIG ponemos Miner va a empezar a minar ahora esta nueva versión del One Zero Miner y te voy a decir que incluso en la página web de One Zero Miner avisan de que esta nueva versión va a dar un poco menos de rendimiento para no decirte muchísimo menos rendimiento la verdad lo único que te tengo que decir que si lo querés solucionar y se te actualizó en automático o actualizaste viste que acá ves que había una actualización le tiraste en actualizar de bomba que se actualiza el RIG vamos arriba lo que sea no tené cuidado porque vas a estar minando menos Dinex las opciones son dos o te pasas a SRV Miner este en el canal está el video si no acá te muestro SRV Miner con minería dual acá te lo muestro mira vamos a darle en editar para que lo puedas ver como lo configuras ahí mira te lo dejo está para Crazy Pool acá lo tenés Dinex con Crazy Pool SRV Miner estas son las configuraciones ahí sacarle un pantallazo lo que sea está en un video acá en el canal o sea que también lo podés buscar pero ahí lo tenés o usaste SRV Miner que creo que es personalmente la mejor opción porque te da para que puedas minar con sílica y ganar ese extra de la minería de sílica nunca está de más pero si te gusta 1.0 Miner como lo le encajamos ahora vas a ver que va a minar muy poquito mira vamos a darle en actualizar te acordás que era 4.4.6.4.2 era el poder de Hash Rate pasó ahora 1.3 1.4 2.1 bla 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 no sirve la 1.2.0 de 1.0 Miner no sirve ok claro listo no la uses de momento si tenés Rig Nvidia le vas a dar en editar venís a Setup Miner Config y la versión del minero bajale una la anterior si estás alzadísimo por usar este 1.0 Miner usa esa versión aplica los cambios le das en update todos los trabajadores y si va a volver a la normalidad pero creo que si vale un poquito más la pena minar con SRV Miner porque vas a tener el extra de Silica sé que estamos rasqueteándole cualquier centavito que vaya dando la minería vale la pena vale la pena rasquetearle ese centavito que te da Silica si claro que si entonces para ir finalizando el video vas a ver que ahora si vamos a ponerle Miner de nuevo cuando comience a Miner va a ir un poquito mejor o por no decir va a ir mejor directamente va a ir mejor pero para que ahí lo tengas no actualice me parece de momento queda bajo tu consideración yo no lo haría o usaría otra versión del minero aquí siempre les quiero compartir para que ustedes tengan siempre el mayor profit Dinex en el puesto 499 de Coin Market Cap felicidades para todos los que estén holdiendo Dinex viene bien se están asociando con Octa de a poquito va sé que alguno me va a preguntar ahora recontra fomeadísimo super compro Octa en Fomo porque estoy desesperado y que no sé qué te tengo que decir que si yo me pongo a mirar la gráfica aquí un poquitito de Dinex viene apenita sobrecalentado que significa que debe descansar un poquito que lateralice un poco porque pegó un tironcito veníamos de la zona de los 38 centavos que era todo esto pasamos a los 48 ok quizás ahora no es el mejor momento para comprar porque viene esto un poco sobrecalentado espera que te dé una entradita y quizás ahí puedes entrarle con todo venga la redundancia a Dinex que junto con Octa las dos vienen tirando y tirando para adelante tirando y tirando para adelante y nos están dando ricas alegrías a nosotros los mineros que la necesitábamos mucho si ya sos holder de Dinex dale que es tarde pues yo lo voy a seguir holdeando ya dije Dinex y Octa la holdeo sin preocupación hasta el dólar una vez que cualquiera de las dos llegue al dólar porque las dos las estoy holdeando voy a empezar a hacer plan de acuerdo a lo que vengan proponiendo cada una de estas dos criptomonedas para ver si vendo en ese momento o si sigo holdeando o sea nunca está de más una vez que ya tenés una posición en profit la podes holdear todo el tiempo que quieras siempre y cuando entiendas que hay fundamental y que puedes seguir la cosa para adelante las dos vienen bien a mi gusto vienen genial a las dos las voy a seguir minando y cuando pueda les voy haciendo alguna micro compra y algún dólaraco si le voy comprando las dos porque me están gustando son las dos monedas que están sacando pecho por la GPU y por los ASIC obviamente no hay que olvidarse de THW de Ethereum Classic pero por ejemplo monedas como Nexa como Radian como Alephium de momento no me están sorprendiendo para nada ni me están aportando mucho vamos a ver Flux si por ahí nos aporta algo se viene la prueba del trabajo útil pero bueno eso es una promesa y con las promesas hemos tenido muchas a lo largo de este mercado bajista entonces bandita ahí lo tienen ya como para ir finalizando el video ahí está Dinex vamos a ver aquí ya empezó a minar con la otra versión vamos aquí y mira actualicé y ya tengo el hash rate normal como si nada bandita información que cura si les sirvió como siempre no olviden de ayudarme con su like nos vemos en un siguiente video bye